El Litoral presenta las noticias más importantes del día. Cinco enfermos de coronavirus fueron dados de alta en Corrientes. El gobierno de Corrientes informó este lunes que cinco personas con coronavirus se recuperaron y fueron dados de alta en sus tratamientos. Además, en el informe epidemiológico indicaron que los casos de COVID-19 se mantienen en 31 y se espera el resultado de 27 muestras enviadas al Instituto Malbrán. Por otra parte, se registraron 777 casos de dengue en toda la provincia. Llegó el equipo para el suministro de oxígeno en el Hospital del Hogar Escuela. El equipo para el suministro de oxígeno llegó este lunes para ser instalado en el Hospital de Campaña del Hogar Escuela, informó el gobierno provincial. Por la cantidad de camas y la amplitud del lugar, los técnicos explicaron que el consumo de oxígeno será en promedio de 100.000 metros cúbicos por mes, indicaron desde la provincia. Valdés ratificó las medidas tomadas con los médicos que trabajan en Chaco. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, confirmó este lunes que fueron notificados de la segunda medida cautelar de un juez federal de resistencia que le ordena levantar el aislamiento preventivo de médicos que trabajan en una clínica de Chaco en el marco de la propagación de coronavirus en el país. No podemos estar perdiendo el tiempo y teniendo la cabeza en la cuestión judicial, nosotros tenemos que tener la cabeza puesta en los correntinos y en la salud pública, dijo Valdés al ratificar su postura sobre las restricciones con la vecina provincia. Asesinaron a un joven de una puñalada en una pelea familiar. Un joven fue asesinado durante la noche del domingo en medio de una pelea familiar en la ciudad de Corrientes. El hecho ocurrió en el barrio San Antonio cuando el hombre de apellido Escalante fue herido de una puñalada en el cuello, informaron fuentes policiales. Por el incidente, dos personas quedaron detenidas, siendo identificadas como los puñados de la víctima.